¿Qué es el sueño de la ciudad de Río Negro? 900 a 1.000 trabajadores de la construcción, que eso no es menor, con todo lo que impacta en las economías locales, el tener los trabajadores a pleno en cada ciudad. 600 viviendas que reactivan un montón de cosas y que, bueno, espero que entre 15 o 20 días ya nos manden los primeros desembolsos y podamos comenzar las obras. Pero también una nueva noticia que nosotros también teníamos y habíamos licitado 200 viviendas, que también el día de ayer me dieron la otra etapa, que es la factibilidad financiera, cosa que a lo mejor en 30 días también estamos iniciando las 200 viviendas. Así que, bueno... ¿Y en este último caso, con qué fondos? También con fondos nacionales, de techo digno y, bueno, en la misma metodología que se viene instrumentando de años anteriores. Así que, contentos, ¿no?